Faldas desde los 220 hasta los 320 córdobas, camisas desde los 190 hasta los 230 córdobas y pantalones para niños y adultos desde los 260 hasta los 350 córdobas encontrarán en el mercado Roberto Huembes. Los birretes, los birretes valen 160, 180, 150, dependiendo el tamaño así va el precio y las bandas valen 100, 120, 150 las bordadas. Los guantes te cuestan 60. ¿Cuánto puede gastar un padre de familia para alistar a su hijo en estas promociones, en esta cocheira? Por lo general gastan entre unos 800 y 900 córdobas, dependiendo el tamaño del niño. Y por supuesto los promocionados podrán adquirir calzado de calidad a distintos precios y tallas. Zapatos de niña para preescolar, tenemos precios desde 3.55, 3.75 y ya juveniles desde 3.95, 4.25 y 4.95. También tenemos los que son los precios para las personas bachilleratas que ya vienen siendo precios de adultos desde 8.25, 8.95, 9.95, varían según el estilo y la calidad. Desde lo que es el cuero procesado que es mucho mejor que el sintético y también 100% cuero. El inicio de la entrega de bono a bachilleros trae buenas expectativas para los comerciantes, quienes ofrecen variedad de estilos y marcas para lucir bien en las promociones escolares. Sinai Espinosa, TV Noticias.